Eso da pato, eso no se rompe Eso da pato, eso no se rompe No se rompe, no se rompe No se rompe, no se rompe No se rompe, no se rompe No se rompe Eso no se rompe 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 Compadre ¿Qué pasó? ¡Con madre! Dígame usted, ¿qué pasó? Yo vine para que me firme y recibí tu compadre. Pues venga para firmárselo, ya tengo el lapicero aquí adentro. Oye, pero no me dure mucho para allá. ¡Con madre! ¡Con madre! Compadre, firmame el recibo. Fíjate, firmame el recibo. ¿Pero eso no le tiraron? No le tiraron. Ah, pero es que usted que no le recito, compadre. ¿Qué es lo que usted dice? Ah, pero esto es que yo no le tiró el teléfono. ¿Qué es lo que vamos a cerrar? Ahí va al total y ese palomo ahí con ese abrigo. Con ese abrigo se va a juntar. Esto es lo que vamos a hacer con el punto. Venga, que ya no piensa salir, pues ya me voy a bajar al total con esta vaina, con esta chapeta aquí. ¡Yanime! ¡Oye! 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 ¡No te vas a dejar, amigo! Y para mí tú recibís, todo el que te pico al canto. Quince minutos aquí y ya. Voy a topar con esta vaina. Ya tú sabes, oye. Lo que vamos a hacer, vamos a ver no bailes y prestamos el palomo. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes que usted está todo conmigo. Tú ni deja que uno trabaje tranquilo. Vamos, 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 vamos. Prende, prende, prende. ¡Como! ¡Prende! Prende, prende. ¡Prende! Lo llevo. ¡Ale ahí! ¡Prende, que usted sabe! ¡Prende, prende, prende, se si das! ¡Abre, reprende! ¡Prende, prende! ¡Prende, prende! ¡Prende! la situación está demasiado mala Ahora como tiene que dar 100 pesos Coño pues todo el mundo cobra para acá Porque para acá no se puede preguntar Pues nadie Ahora si está aquí en la pelucería Que tiene que estar ahí Hay que estar ahí Hay que ir donde quiera Que los hay donde quiera Oye Eh muchachones De Nueva York Eh Ya estoy atrás de ti ¿Qué vas a hacer? Tres semanas atrás de ti ¿Qué vas a hacer? Yo me voy a pagar ¿Cuál es tu problema? Tú me vas a pagar pero cada vez que doy No mañana No que hay martes No que hay sábado ¿Y qué tú quieres? Si consigo 50 pesos Si un peso Esa muchacha toma leche papá Yo no le he hecho ¿Y yo qué le hice? No no pero fui yo Ah Entonces Yo no te he dicho Yo no tengo culpa de eso Ni yo le he dicho a usted A ver para apretarte No Fue usted que fue a mi casa A cogerme el petado Así que usted que me tiene que pagar Oye lo que te voy a montar Yo te voy a pagar dinero Cuando yo consiga Porque yo no me he negado de pagar Así que Ten que irisima el freno Oye Oye viejo A mí no me van a pagar ni con inglés Ni francés Ni de esa vaina Entonces me paga mi cuarto y ya ¿Por qué no así lo tengo que pagar? Oye oye ¿Por qué tú no checas? El compadre es tuyo Que te está agarrando la mujer tuya ¿Cuál es problema? Oye No Com better qué no Oye Com más No 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 Yo ¿Está bien? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio lo que querés? Lo único que yo estoy dudoso es que cuando yo llego allá con la mujer mía, la mujer mía siempre es la que le cobra ahí. Y agarra, está cobrando otras cosas, entonces... Ellos están juntos. Ella agarra y entra para allá y oye lo que me dicen. ¿Qué pasa para allá afuera? Y esa mujer se mete para allá, loco. Y se olvida de que yo estoy ahí cogiendo sol con una chaqueta quemándome el arma. Pues si, eso es lo que pasa. ¿Y entonces qué pasa? Como padre mío, no tiene ningún problema con eso. Si yo que tú tomes para mi cuarto, usted me dice cuándo tú me lo vas a dar. Oye, yo no he dicho que yo te voy a pagar. Que sea seguro. Que sea seguro. ¿Cuándo tú me lo vas a dar? Que sea seguro. No tengo trabajo ni nada, pero tú no te cuentas dos meses, hermano. Que diablos. Ay, que toque de papá. ¿Y qué te lleva de leche? Yo no como. En esos dos meses, tú tienes que pagar con padre tuyo. Oye, yo voy el sábado a su casa. Si no me voy a mi cuarto, me llevo todos los tratos. A mí hay que pagarme como quieras. Pues yo soy un hombre pagador. Agárate en la puerta. Pero ¿qué es lo que tú dices? Tú me debes dos pelaves. ¿Qué es lo que tú dices? Dos pelaves debes tú. ¿De cuándo? Aprende a pagar para que nosotros te paguen. Ay, cobrando tanto. ¿Qué es lo que tú dices, madre? Viene con la mujer tuya, compadre. Cuando él me pague, entonces yo le voy a pagar a usted. Usted no se mete en lo que no le importa. Oye, hija. Es un guaynú, aguaynú. Quaynú. Es un guaynú. Quaynú. vives tú la puerta. Es un guaynú. Es tal vez lo que dice. Es un guaynú, es un guaynú. Es una granja. Que no lo que dice es, es un guaynú. Es un guaynú. Es una granja. Mira, Es una granja. Vives que afirmar un guaynú. Te acabo de. No, 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 no. Me sirve a pagar un guaynú. Es un guaynú. Es un guaynú. Tu eras 1 RECORDS ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, pero que me tienen de relajo donde quiera que yo voy. Oye, vieja, eso no está. Y tú, pa' ti, muchachos, es un problema grandísimo. Y no van a ver qué es lo que ellos te están boceando. Ellos lo que te van a meter ya tres meses es ahí mismo, lo que va a levantar esa gente. Oye, déjame, muchachos, tranquilos. Muchachita, pero no tiene mentes. Tú le hablas a esa gente. A ti te pegan con ellos, ¿no? ¿Tú lo sabes? Tú ves, tú ves. Ah, y entonces. Va a bocear de grave ahí. Le voy a meter una pedra a uno. Le voy a meter una pedra, tú ves. La levanta, la levanta a esos muchachos. Oye, güey, déjame. Muchachos, qué vaina esta gente. Tú ves, tú ves. Entonces, ¿tú quieres que uno no coja pique? Me tienen sofocado a mí. Ya levanta esa gente, viejo. Yo te estoy diciendo que te va a meter un problema. Tú verás, yo voy a meter una pedra a uno. Tú verás. Yo te dije que es esa vaina así, loco. Oye, doctor. ¿Me quieren cansado? Sí. Pero oiga. También me dijeron. Que la mujer mía está mangando con usted. ¿Cómo va a ser ahí, viejo? Sí. Por eso que me están diciendo que no hay toda la vaina. No, viejo. Eso es la gente que monta pinini. Tú sabes que lo que yo le cojo préstamo, usted ya va a cobrarlo allá. No hay más. No, pregúntese. Oye, oye. Oye, de esa vaina así, de esa vaina así, no. Oye, es que me relajan demasiado, viejo. No, 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 no. Oye, viejo. Eso que está montando de nosotros es mentira, viejo. ¿Sabes que usted va a cobrar allá? Sí. Pues cuando yo voy a cobrar allá, ella se mete para allá y dura dos horas para allá. Yo no sé. Firmando agresivo y hablando, tú sabes que uno tiene que hablar de la renovación y eso. No te lleve de la gente. Oye, no te lleve de la gente, porque esta gente lo que viven boxeando. No le acaso. Tú verás. No te lleve de la gente, te estoy diciendo, vamos a ir a un problema. Ah, pues ya van a seguir, la desgracia, coño. Ay, ay, ay. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Que me tiene de relajo. No le hagas caso, no le hagas caso a esa gente. Que me tiene de relajo, a mí. Sale que mato uno yo. Sale que mato yo, lo voy a decir por el pecuento así, viejo. Te cerro para wattena, ya te vas a encontrar. Palla para parar. сьme, detrás de este creador ya. Te detrás de resistencia... Es este. ¿Qué es eso ahora? ¿Y este ahora? Dime. Ac bullets. Y este, dime Es lo que tú dices... y tiene que agarrarlo de mano también buscando que yo lo moche yo si lo mocho rápido y 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 Ahorita hablamos de esto, ya tú sabes. Yo voy a ver si me da la buena trompa ahora. Donde quiera, llegamos allá o aquí, como la acción. Vamos a ver el corte más. Así era, yo dije que querías allá y a ti. Yo no te dejé en la casa. Yo estaba en la casa pero cogí para acá que tenía que hablar con él. Y para tú hablar de algo de trabajo, tienes que tener un pie arriba, una abrazadera, una baña. Con esta infanata. Este es un sofá. ¿Es un sofá? ¿Tú quieres que yo te lo traje ahí? Entonces, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que, viejo? Tú quieres que lo hacemos. No, viejo, tú lo estás haciendo con ella y quieres hacerlo conmigo también. Pues yo no estoy haciendo nada con ella. Tienes dos minutos para llegar a la casa. Ya lo sabes. No, viejo. ¡Qué Es para igual a este pariguayo que se quejentra. ¡Nique! Oye, nunca quemo ya. ¿No lo quemo? No, qué En la casa no. No. Tranquil. Con una calor de pita. Año. Tienes dos minutos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.